Bien, buenas tardes, conversamos con Pablo Luincevich, Vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. ¿Me podrías comentar cómo está la situación del sector al día de hoy? Bueno, el sector está pasando una situación bastante complicada. Es una situación compleja que ya lleva muchos días del sector parado. Tenemos dos realidades, digamos, no por un lado lo que tiene que ver con la gastronomía, que de alguna u otra manera estuvo, a partir del delivery, desarrollando algunas actividades, que después, bueno, a lo largo de que fueron avanzando las mejores condiciones, fue avanzando hacia el takeaway y después también hacia el uso del salón, que, bueno, con la crisis que se desarrolló en julio, bueno, eso se vio paralizado. Y, bueno, hoy estamos en esa situación donde, digamos, el sector sigue esperando que las cosas se estabilicen un poco y poder llevar adelante, mejorar esta condición. Lo que sí está pidiendo el sector es una ampliación del horario del delivery, ya que hoy lo tienen hasta las 10 de la noche y, en realidad, creemos que realmente es conveniente poder ampliarlo un poquito más y tratar de llegar hasta las 12 de la noche, en función de que, primero, que la gente está comiendo bastante más tarde y esto requiere que el servicio esté disponible más tarde, ya que los pedidos están quedando muy a última hora y eso está afectando el normal desarrollo de estas actividades. Y, segundo, también los días se están alargando y también esto apuntal a esta necesidad y es lo que se está tratando de buscar. Con respecto a lo que tiene que ver con los alojamientos, la situación es un poco más compleja porque los establecimientos, la gran mayoría, siguen cerrados. Hay algunos que, en este último tiempo, este último mes, han logrado tener algunas actividades en función de hacer el alojamiento de la cuarentena de gente que viene por temas laborales, que tienen que ver con la minería, el petróleo o la construcción de las represas, puntualmente, que está generando alguna actividad muy concreta y puntual en días muy específicos, pero son una ayuda para algunos de los hoteles, pero que, bueno, que no son todos. La situación ahí es un poco más complicada porque la que está parada hace mucho tiempo. Si bien es cierto que los propietarios de los establecimientos de alojamiento, la gran mayoría son propietarios, tenemos solamente, en el caso de la ciudad, dos establecimientos que no son propietarios y que realmente están en una situación compleja porque al estar paralizados y con valores de alquiler es importante, la situación es más complicada, pero, bueno, nada, la situación sigue siendo compleja y sobre todo para los establecimientos más chicos que por ahí no tienen tanta espalda ni tanto respaldo como para poder seguir adelante. De hecho, bueno, estamos ahí con algún establecimiento pequeño que está ya en condiciones de iniciar su proceso de cierre, así que estamos tratando de descontener un poco estas situaciones y evitar que los problemas sean mayores. Y entonces, esta extensión del tema del delivery, ¿cómo surge una idea en conjunto que surgió? Sí, nosotros en realidad ya se venía planeando hace rato, hace ya más de un mes y medio que se está pidiendo revisar ese horario, en su momento, bueno, se comprendió la situación en general, pero hemos visto que se han flexibilizado muchos sectores y en este sentido lo que estamos pidiendo no es nada nuevo, sino que es que la gente que ya está autorizada a circular fuera de horario, porque hoy está habilitada a circular hasta la 10 de la noche, pueda estirar ese horario, o sea que es la misma cantidad de gente que en realidad va a seguir funcionando fuera de horario, nada más que en un horario un poquitito más largo para que sea más funcional al rendimiento de las empresas y poder contribuir así a mejorar y evitar que se sigan produciendo efectos o daños colaterales a partir del cierre de establecimientos o el despido de personal, que es lo que estamos tratando de evitar entre todos, con lo cual creemos que es una medida que es razonable, que es justa, que además se ajusta a los requerimientos que necesita la gente hoy y también a paliar o compensar un poco lo que está sucediendo con las actividades informales que se desarrollan en el rubro de la gastronomía, que lo hace gente que no está en regla ni en condiciones ni habilitado para poder hacerlo, que sí lo está haciendo en esos horarios porque no lo están controlando, con lo cual en realidad termina quedando como una especie de zona nivelada al no haber actividad habilitada, digamos, en ese horario y queda todo ese espacio de tiempo para que los que hacen las cosas en forma irregular puedan capitalizar al máximo esos horarios, con lo cual lo que digo con esto es que son cosas que ya suceden, que la está haciendo gente que no tiene que hacerlo y que hoy nadie lo está controlando y por eso pedimos que también los lugares, los establecimientos habilitados puedan ofrecer las cosas en esos horarios que es cuando la gente lo está consumiendo y lo está pidiendo. Bien, conversamos con Gabriel. Gracias.